Nunca nos imaginamos esto, así vivimos nuestro primer fin de semana en la revolución del sushi Oigan, esto ha sido la locura Hemos trabajado desde el primer día que nació Sushi Break en ofrecerles un sushi delicioso Que el de un break rompa su rutina, las cosas se salieron un poco de control Pero ese sueño siempre siguió nuestras mentes y nuestro corazón siempre lo pidió a gritos Fue así como nació este nuevo Sushi Break to go Sushi temporado, bocado a bocado con sus sabores favoritos Camarón, canicama y salmón Por el momento Y los vavos que con todos los cambios y mejoras que hemos hecho están brutales ¿Qué tal estas vaporeras tan espectaculares que pusimos? Para que los puedan ver mientras se van cocinando a vapor Aquí estamos rompiendo todas las estructuras Democratizando el sushi para todos Porque es que aquí se resumen los 7 años de trabajo Y de persistencia que hemos tenido, que no han sido fáciles Hemos querido tirar la toalla muchas veces Pero hoy por hoy seguimos aquí alcanzando el sueño que nunca olvidamos Y cumpliéndoles y cumpliéndonos a llevar el sushi a otro nivel Este es apenas el comienzo de esta revolución Así que prepárense que venimos con toda Ya saben, no se encuentran en el único dos plazoreta de comidas al lado de Donkey Kong Gracias por hacer parte de esta revolución Gracias por ver el video